hola a todos amigos de la huasteca en este vídeo preparo un rico plátanos fritos ya tengo el jugón prendido en la milpa echar aceite y la cazuela para empezar a fritar tengo los plátanos son cuatro piezas es plátano macho traje mi tabla voy a rebanarlo voy a pelarlo y quitar la cáscara y voy a cortar la mitad en tres partes miren está caliente el aceite voy a poner los plátanos como está cociendo voy a cortearlo lo otro ya se está cociendo ya lo voy a retirar está bien prendido el lumbre bien caliente el aceite es como pueden ver así cocina aquí en el monte mira que fresquecito está para disfrutar estos platanos fritos bien delicioso y saludos amigos que ven los vídeos que siguen esta página de la huasteca muchas gracias por seguir apoyando miren amigos ya termina de fritar los plátanos ya como bien cocido pueden ver bien sabroso ya lo voy a probar voy a comer salió pisando aquí en el monte ya sabroso está rico son plátano machos amigos también ustedes pueden hacer temprano para acompañar con café bien sabroso eso sería todo el vídeo y nos vemos hasta la próxima